¡Están eliminados! Siguiente, vamos de este lado. Es de uno nada más. Ok, de este lado. El que está aquí, ¿quién es? ¿Quién? Hay alguien de atrás del telón. ¿Atrás del telón? ¿No, no hay nadie? Sí, pero no juega, él no juega. No, no sé. Ok, sí, tiene que saber quién es. Sí, tiene que saber quién es. Ni modo. Ya saben quién es, ¿verdad? ¿Quieres descansar, papá? No, es que no quería para que se confundieran. Ok. Ok, ¿quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Quién es? ¿Ninjarín? ¿Ninjarín? No, 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 el de acá. ¿Él es Injarín? Tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Ninjarín! ¡Punto! ¡Venga! Es punto. ¡De este lado! ¡Relamido! ¡Relamido! ¡Por payaso! Ahí va. En mi defensa, yo sentí que lo hicieron así. ¡No, no, no! Es más, pásalo para que vean. ¡No, no! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío, de veras! ¡Punto para las mujeres! ¡Van dos! De tres, dos. Este es el que se salió, ¿verdad? De tres, dos. No, es que ese ya no había jugado. ¿Quién es el que? El de atrás. De tres, dos. Debe de haber tres. ¿Quién es aquí? ¿El de acá? ¿El chaparrito? ¿Este es el chaparrito que está aquí? ¡Miriboy! De cuatro, tres. ¡Y yo me voy pa'l party! ¡Llego la noche y yo me voy pa'l party! De cuatro, tres.